El mundo se acabó Es mentira, acaba de decir que acaba de empezar Me ingreso a la carretera y sigue adelante Nunca pierda la fe, tu cadena Y ven a arrastrar a esta multitud de amor En el pecho quien tiene dolor, el que no quiere amor El amor está hecho para dar, el amor es vivir El amor existe para siempre, existe en ti Solo tenemos que agradecer Vivir es el arte de la vida, vivir es sufrir Mas si se aprende cuando sufre, tu gana también Mira el lado positivo y ve más allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá Vamos allá ¡Olé! Y si tú crees que el mundo se acabó El mentira, acaba de decir que acaba de empezar Me ingresa a la carretera y sigue adelante Nunca pierda la fe, tu cadena Y ven a arrastrar a esta multitud de amor En el pecho quien tiene dolor En el pecho quien tiene dolor, el que no quiere amor El amor está hecho para dar, el amor es vivir El amor existe para siempre, existe en ti Solo tenemos que agradecer Vivir es el arte de la vida, vivir es sufrir Mas si se aprende cuando sufre, tu gana también Mira el lado positivo y ve más allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá Yo quiero cantar, cantar Yo quiero bailar, bailar Que la vida es bella Vamos allá ¡Olé! A la bonito A la ritanillo A la ritanillo